Las parlamentarias autonómicas del Partido Popular, Ana Mestre y Ascensión Itá, han valorado el impacto que los presupuestos de la Junta para el próximo año van a tener en Chiclana. Mestre ha afirmado que son unos presupuestos positivos para todos los chiclaneros que se van a beneficiar de mejoras en sanidad, educación, política social y atención a la dependencia, en el fomento del empleo y además cuentan con importantes inversiones con nombre y apellido para actuaciones concretas en el municipio. Tras la darle la tranquilidad a los chiclaneros de que los presupuestos para este año 2025, de los cuales se está debatiendo ya en el seno del Parlamento, podrán ser presupuestos que nos hagan a todos la vida un poquito mejor. Y que gracias a la transparencia en la que cree el Gobierno del Partido Popular, estos presupuestos tienen 455 millones de euros provincializados. ¿Qué significa eso? Con nombre y apellido hay un total de 455 millones de euros en estos presupuestos para el año 2025 que presenta la Junta de Andalucía. Esto significa que en el año 2018 no se podía hacer un examen y una evaluación de las cantidades o las partidas que iban destinadas a cada uno de los municipios de nuestra provincia, porque simplemente los gobiernos socialistas no provincializaban los presupuestos, para que los ciudadanos y para que la oposición por entonces no pudiéramos hacer ese estudio exhaustivo de lo que sí se destinaba y lo que no se destinaba. Porque al no poner nombre y apellido a los presupuestos es muy difícil hacerle el control de las inversiones y saber en qué se ejecuta o en qué no se ejecuta. Por lo tanto, el Gobierno de Juanma Moreno, desde que es presidente, ha venido incrementando el presupuesto provincializado en cada una de las provincias de Andalucía. Y, como digo, este año representa 40 millones de euros más provincializados con respecto al año anterior. En total, 455 millones de euros con nombres y apellidos, con obras concretas, con inversiones concretas, aparte todas las demás partidas que son genéricas por cada una de las consejerías, pero que, lógicamente, van destinadas a diferentes proyectos de todos los municipios de Andalucía. Por su parte, la también presidenta local del PP, Arceñita, ha repasado las partidas específicas destinadas a Chiclana, asegurando que la ciudad se verá agraciada con 56 millones de euros en inversiones. Y tenemos que decir que Chiclana está en el epicentro de las inversiones del Gobierno andaluz. Este año, en 2025, van a ser 56 millones de euros las inversiones previstas para nuestra ciudad, una cifra histórica. Y, como decía nuestra compañera Ana Mestres, inversiones que se pueden ver, que están por provincia, que antes, cuando gobernaba el Partido Socialista, no ha aparecido ninguna inversión, para que no supiéramos realmente lo que se iba a hacer en nuestra ciudad. En cuanto a inversiones en materia de desarrollo sostenible, entendemos que tenemos que cuidar nuestro entorno, y cuidar nuestro entorno es cuidar nuestro futuro. Por eso, se van a invertir 30 millones de euros en ampliar las depuradoras del Torno y Lavarrosa. Recordamos que estaba en proyecto, en la redacción del proyecto de estas dos depuradoras, perdón, depuradoras, y entendemos que este año ya serán una realidad, o al menos empezarán a realizarse una apuesta clara por el medioambiente. 750.000 euros para el nuevo sistema de alarmas, para avisar a la ciudadanía, para que no pase lo que ha pasado con la dana en Valencia. Es un compromiso de la Junta de Andalucía, que ya ha trasladado al propio alcalde de la ciudad, y no sé cómo se atreve a decir que la Junta no invierte en nuestra ciudad, y luego en sus presupuestos aparece, por ejemplo, la nueva sede de los juzgados. Es contradecirse el mismo. Pero bueno, 717.000 euros para dragar el caño de Santipetri, también lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, pero no es una obra ni una inversión del alcalde, ni con recursos del ayuntamiento. Son con recursos de la Junta de Andalucía. Y ahí las mentiras tienen las patitas muy gordas. Muy cortas, perdón. Y 700.000 euros para recuperar la salina de Carbonero. Vino con la delegada del Gobierno a la salina, se anunció esa obra y se va a materializar en 2025.